Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saluda Marcos Marina Mezcua en esta sección titulada Cita con la Historia para Anunciación TV. Quiero comentar en esta tercera entrega dedicada a la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero del año 2017 que la elección de los presidentes estadounidenses ocurre el primer martes de noviembre o por excepción el segundo a más tardar cuando el calendario se acomoda de una forma tal que no permite una pronta elección debido a que se decidió desde muy al inicio de la República Norteamericana que pasadas las cosechas delegados de las provincias acudieran a emitir su voto. Ese es el origen del por qué se elige al presidente de los Estados Unidos de una manera indirecta. El electorado hoy tacha papeletas pero no necesariamente vota por su presidente sino por el llamado colegio electoral que conformado por delegados que varían en número de un estado de la República a otro participan de forma genérica para emitir un voto definitivo y así determinar quién es el presidente de los Estados Unidos de América. La peculiaridad es que cada estado tiene un número de votos que puede ser distinto según su población por un lado y por la otra la ley establece que cuando un partido gana más votos en un estado se lleva todos los votos del colegio electoral de forma que como no hay un reparto proporcional si usted gana como candidato un estado con muchos votos como California o Nueva York se lleva todos los votos en el colegio electoral. ¿Cabe la posibilidad de que los delegados al colegio electoral cambien su voto? Sí, pero en la última posibilidad de conformar el colegio electoral del año 2016 vimos que prácticamente todos fueron fieles a los votos que representaban. Por lo tanto, esto permitió que Donald Trump se convirtiera en presidente de los Estados Unidos a mediados del mes de diciembre del año 2016, unas cinco semanas y media después de haberse producido la elección presidencial. Es muy interesante porque es un sistema un tanto vetusto que proviene del siglo XVIII y que después del fraude que hubo en la Florida en el año 2000 se prometió cambiar. Sin embargo, ya se fueron las elecciones de 2004, 2008, 2012 y 2016 y no se ve para cuándo. Y no se ve para cuándo porque según quien gobierna y según quien gana las elecciones le conviene mantener este tinglado de votos indirectos a través de un colegio electoral. Por eso se antoja difícil que algún político estadounidense se atreva a cambiar las reglas del juego que han funcionado tan bien desde el siglo XVIII. En todo caso, el presidente de los Estados Unidos de América es un personaje que se debe al Congreso en buena medida. Por eso no debemos perder de vista que cualquier petición, pero también cualquier ley, cualquier iniciativa que intente el presidente tiene que pasar por su Congreso. Y esto complica que cualquier decisión que se tome llegue a buen puerto. Se puede vociferar, se puede amenazar, se pueden decir muchas cosas desde el Ejecutivo, pero si el Congreso de los Estados Unidos no... No... No...